El hombre de negro. El hombre de negro casi mira a Casemiro. Muy bien. Pablo, Iker, ya sabéis, durante este último año he estado haciendo cosas, hechos de todo. Quiero enseñaros lo que he hecho hoy. Es una cosa particular, pero creo que os puede gustar. Voy a coger a alguien del público. Por ejemplo... ¿Puedes venir tú, por favor? Vente para acá. El hombre de negro decora el árbol de Navidad de Ancelotti. ¡Celal! ¡Celal, coca, eh! Mira, simplemente con tocarle, mira lo que pasa. ¡Mira para allá! ¡Qué buena! ¡Wow! Me voy con él, os veo en un momento. Vale. ¿Cómo estamos? ¿Qué voy a tomar? Pues unas castañitas. Unas mequitas, ¿no? Sí, señor. Una docenita y bien servida. Bueno, amigos, feliz Navidad. Y que en el 2014 nos falten las castañas. Bueno, quien dice castaña dice salud, dinero, amor. Jingle bell, jingle bell. We can talk to the friends. Bueno, hombre, que no, que no insistas más. Pero que trae buena suerte. Bueno, vale, venga. ¡Feliz Navidad! ¡Qué ganas tengo de volver a casa por Navidad! Y Valladolid está a 200 kilómetros. Valencia, 350. Eh, Barcelona más de 600. Pero yo no puedo ir. Mira cómo corren eso, nos vamos con ellos. Uy, yo hasta el 1 de enero no hago gimnasia. Yo para el 2015. Y aquí estamos bien. Me da igual, feliz Navidad. Me da igual, feliz Navidad. ¡Qué fogoso, ¿no? Feliz Navidad. Dime, Santi. Pues nada, oye, que te sigo feliz Navidad. Santi, tengo que colgar. Voy a colgar, Santi, sí. Voy a colgar. ¿Qué pasa? ¡El 2014 va a volar! Lo mejor de la Navidad es que puedes pasar tiempo con tus seres queridos, ¿verdad? Sí, por harta comer. Ay, puedes quedar las de caña por los colegas. Ay, comer croquitas y polvorones. Que no todo es comer, macho, que eres un gordín. Flas, deja ya de comer. Pero deja que coma lo que quiera. Si pago yo. ¡Guau! ¡Qué majo! Muchas gracias. No, no, pero ¿qué pasa? ¿Para qué tocas? Oye. ¿Pero para qué tocas? Vale. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ahí va. ¡Feliz Navidad! ¡Qué bonito! ¡Gracias!